Sin este juego de mentiras debe haber un ganador Que nada nunca nos separe de este amor de los dos Contéstame, ¿conoces a Chuy? No, lógicamente no, no lo conozco, no, no, no Pues entiendo que es el jardinero por las cosas que me has comentado de él Sí, sí Ah, claro, él fue... ¿El que te encontró? Es el que te siguió y te encontró conmigo en el escondite antes del secuestro Exacto, él hacía trabajos para Renate y creo que ahora lo volvió a contratar Para que vuelva a hacerle chambas y entre ellas está Seguirme a mí ¿Qué te pasa? Nada, no pasa nada A ver, por favor, Adriana, concéntrate en lo que estamos pensando ahorita Lo que tenemos que hacer No pasa nada, simplemente la idea de pensar en que cualquier persona Cualquier persona se entere de que yo estoy viva, pues me da terror ¿Qué hago? Por eso mismo, tienes que salir inmediatamente A ver, agarra el coche de Eva, hazte pasar por ella Esa fue tu idea, ¿ok? Yo te voy a alcanzar en Canadá Te lo juro El horror por haber perdido ese hijo me ha perseguido siempre Y espiritualmente tengo un daño Ay, qué pena ¿Por qué no hacemos una meditación de... A ver si se te pasa y te largas de una vez Pues no, Renata, no me voy a ir Ya no te tengo miedo Y ahora estoy decidida Uno, averiguar en dónde está mi hijo Y dos, saber en quién se convirtió A lo mejor en un borracho igual que tú Y que es su primo Que no se te olvide que ese hijo es tu sobrino, Renata Tiene tu sangre, es sobrino tuyo Es primo de tus hijos y es... Sí ¿Eh? Bueno Ya, me voy ¿A dónde? No aguanto un segundo más en esta casa A mi departamento Pero y Alejandra, ¿por qué no arreglan las cosas de una vez? No te vas a ninguna parte Tú te quedas aquí conmigo que soy tu esposa Muchas gracias, estaba todo muy rico Al contrario, gracias a usted que va a ayudar a mi hijo Ya verá que es un buen muchacho Y en cuanto escuche su versión le va a creer Estoy segura No necesito creerle para ser su abogada Toda persona tiene derecho a una defensa justa en este país Además, como le dije, lo hago por Camila Gracias, Ray Lo aprecio de todo corazón Bueno, sea por Camila o sea por justicia O sea porque mi plato le gustó Si saca a mi hijo de la cárcel Usted será... Siempre será un ángel Yo me tengo que ir Todavía tengo que manejar hasta Los Ángeles Que tenga un buen regreso Y maneje con cuidado Que no queremos perder a nuestro ángel de la guarda Voy a ver a la niña, con permiso Gracias Ay, Raymundo No sé qué haríamos sin ti Señora está muy ilusionada y la verdad no... Creo que puede hacer mucho No espero que pruebes que sea inocente porque sé que eso es muy difícil Pero sí ayúdalo a que tenga un juicio justo A que salga lo antes posible Bueno, por Noelia, obviamente Ella lo necesita mucho ¿Y tú también lo necesitas? Yo ya di vuelta esa página Entonces no crees que ya es hora de salir de aquí En cuanto Noelia mejore, me voy Ok Bueno, nos vemos A ese hombre le importas En este momento solo me importa a mí, Noelia Voy a ver Aquí está la clave El orfanato donde creció Adriana Donde conoció a cara sucia Ahí tienen que estar muchas de las respuestas que Adriana nunca me pudo dar Sí, pero el problema es que hay muchos orfanatos ¿Cómo le harás para llegar si nunca te dijo dónde estaba? Bueno, mi amiga linda La ex policía que te dije que me está ayudando Te tengo una buena noticia Raimundo, el abogado, va a ayudar a tu papito a salir En internet dicen que mi papito no va a salir en muchos años ¿Y por qué estás viendo esas cosas? Imagino que te ha dicho a tu papá que a veces las noticias en internet no son ciertas Yo soy la única que le cree Yo sé que no hizo nada No, no digas eso Vamos a hacer todo Para que tu papá salga Juntas ¿Me le juras? No te puedo jurar que va a salir Pero sí Que vamos a hacer todo, todo lo posible por ayudar Tú y yo ya no tenemos nada más que hablar ¿Cómo que no? Soy tu esposa Y ayudé a tu familia Así que tú fuiste el que empezó con las infidelidades ¿Quieres que siga detallando nuestra maravillosa historia de amor delante de tu tía? Yo creo que es mejor que yo me vaya y ustedes salgan en privado Es... No, en serio Ya que Alejandra está con tantas ganas de contar la verdad Es muy bueno que vaya practicando para cuando lo tenga que hacer frente a la prensa A la prensa me la dejas fuera de esta casa y de tus problemas ¿Te imaginas lo que dirá la prensa cuando se entere que la gran senadora me metió el cuerno con el jardinero? ¡Ya basta! ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? En este matrimonio ya no queda ni el respeto, mamá ¿Para eso te pusimos en los mejores colegios? ¿Para qué andes ventilando intimidades como cualquier hijo de vecino? Ustedes dos tienen que arreglar las cosas como gente adulta Es imposible, mamá Ya no podemos aguantar más disimular lo que nos sentimos A diferencia de ti, papá Nosotros no aguantamos la mentira ni un mes Paco Por favor, no te vayas ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué propones? Ahora que estás tan liberal, tal vez quieres invitar a Chuy a nuestra cama ¡Chuy! Igual tranquila, no voy a decir nada a la prensa Porque sé que eso es lo que más te importa Lo único que realmente te importa Alejandra, no te responsabilizo de todo La culpa también es mía Buenas tardes Chuy ¿Te acuerdas que me dijiste que cuando un juguete a mí ya no me importaba Te lo dejaba a ti de niño? ¿Sabes que de grande volvió a pasar lo mismo? Mira Te la regalo Paco Permiso Vas a tener que hablar con tu hijo Para que te asegures de que Francisco Javier no diga nada de lo que pasó con Chuy Porque se arruina mi campaña ¿Qué? Y ahora depende de ti que tu senadora Te siga ayudando con tu empresa y con todos tus negocios No ¡Gracias! ¿Cómo te fui? ¿Localizaste a esa enfermera? ¿Te convenciste de que no hablará? No te preocupes. La me encargué de ella. No va a decir nada. ¿Estás seguro? ¿Te prometió que se iba a quedar callada? Cien por ciento seguro, Ale. Lucy no va a decir ni una palabra. ¿Cómo convenciste a Lucy de que no diga nada porque ella estaba muy decidida a contar todo lo de los embriones? Ale, por favor, confía en mí. Me hagas tantas preguntas. Gracias, Chuy. Esa mujer puede terminar de arruinar mi campaña. Ya, olvídate de ella, por favor. Esta es la segunda vez que salvas mi candidatura. Espero que con esta enfermera no hayas llegado tan lejos como con Adriana Molina. Supongo que no usaste la violencia, Chuy. Lo que no, Ale. Nos viene el amor. ¿Pero a poco crees que me fue sencillo convencerla? ¿O qué? ¿Te imaginas que la convencí con puro verbo, puro bla, bla, bla? ¿Hiciste el amor con la enfermera? De nuevo. ¿Cómo querías que la convenciera, Ale? No sé, ¿con dulces o qué? Bueno, está bien. Supongo que no puedo enojarme, ¿eh? Porque yo te pedí ayuda. Pero ahora que Francisco Javier ya sabe lo nuestro, vas a ser solo mío, ¿verdad? Ale. ¿Hm? Ale. Hoy estoy cansado. Aquí un día. ¿Va? Si usted fuera un poco más digna, se iría de esta casa. Ya hizo mucho daño a mi muchacho. Y a Francisco Javier. Mi Paco es un príncipe. Y mi Chuy es un hombre bueno hasta que usted apareció. Te juro que si no tuviera una campaña política que cuidar, me largo de esta casa y me llevo a tu hijo. Pero las elecciones ya están cerca. Eso es lo único que le importa, ¿verdad? Su dinero y su política. Por lo demás, que todo se pudra, ¿no? Bueno, la verdad, esas elecciones y tu hijo son lo único que en realidad me importan en esta vida. Usted va a terminar perdiendo a dos príncipes por su ambición. Pero déjeme darle un consejo. No soy tan culta ni tan preparada como usted, pero sí con más experiencia. Cuando uno llega a mi edad, se da cuenta que lo único que valió la pena en la vida es el cariño que le dio a los demás. El resto, el resto no vale nada. Renata, ¿todavía estás despierta? ¿De dónde vienes tan tarde? Ay, esos parecen celos, ¿eh? Celos que me recuerdan a nosotros cuando estábamos jóvenes recién casados. Es que no son celos, Pascual. ¿No? Es culpa. Es que yo no dejo pensar en Eva, en lo que hice, en lo que me dijo antes de que... ¿Qué te dijo? Quiero la matar. ¡No, hijo, no! Ella no estaba segura si a la que vio fue a Adriana o a Mariana. ¿Y si a la que sí vives a Adriana? A ver, yo te dije muy claro que yo estaba con Adriana convenciéndola de que se fuera de Los Ángeles. Ya tú y Francisco parecen lo mismo. Ya, déjenlas ir. Es que no puedo. Es que las dos me están siguiendo como si fueran fantasmas, ¿me entiendes? A ver, Eva y Adriana están fuera de nuestras vidas. Sí, pero es que Adriana... Adriana... Adriana, yo la asesiné, te lo dije. ¿Y por qué en San Diego? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué en San Diego? ¿Qué? Tú creciste en San Diego. Tú tienes contactos. Y seguro conoces a alguien que la pudo hacer pasar por muerta, ¿no? ¿O no? Ay, Dios mío. Francisco Javier la vio morir. ¿Y? César identificó el cuerpo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te estás volviendo loca o qué? Es que los espíritus de tus ex amantes se están poniendo de acuerdo para venir a molestarme y hacer que me cuestione todo. No digas eso. Es que tengo miedo, Pascua. No, mi amor, no. Es que no voy a vivir en paz. Pero cálmate ya. Pero es que Francisco Javier se fue. Se fue. Mis chicos se fueron, sí, sí, los tres. Y es que cachó a Alejandra con Chuy. Y es que Alejandra con Chuy tiene una aventura. Sí, 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 sí. Fui. Gracias.